En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que la gloria de nosotros, que la gloria de nosotros, ahora en el nombre de Dios, que la gloria de nosotros, que la gloria de nosotros, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que la gloria de nosotros, que la gloria de nosotros, que la gloria de nosotros, ahora en el nombre de Dios, que la gloria de nosotros, que la gloria de nosotros, que la gloria de nosotros, Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con espíritu de fe, de humildad y de oración, iniciamos nuestro retiro espiritual, que esperamos sea sustancioso, si bien será breve. Y por eso también tenemos ese título, que es como una provocación, Curso Abreviado de Santidad para Mediocres. El primer mediocre soy yo, ese es el primer mediocre. Porque debemos tener en cuenta lo que decíamos en la predicación de la mañana. Cómo es verdad que hay una distancia entre aquello que Dios quiere de nosotros, y lo que nosotros hemos sido y somos. Y posiblemente varios de nosotros sentimos que nos hemos quedado, por decirlo así, como a medio camino. Utilizábamos el verbo atascarse. A veces somos como barcos que encallecieron. Como barcos atascados. Y hay una reflexión que el Señor ponía en mi corazón, en otro retiro espiritual que pude brindar a un hermoso grupo de religiosas. Y ese pensamiento era, que la razón por la que nosotros estamos en esta tierra, es porque Dios todavía no nos considera listos para la eternidad. Esa es la razón principal por la que estamos en la tierra. Porque no estamos listos para la eternidad. Entonces, toda nuestra vida, ya desde la juventud, pero mucho más, si hemos llegado a una edad madura, toda nuestra vida está llamada a ser un camino de preparación hacia la eternidad. Esa es una vida bien vivida, esa es una vida sabia, esa es una vida sensata. Quiero destacar, perdón, en esta primera charla, quiero destacar dos cosas. A modo de introducción general, mostrar el drama escondido de la mediocridad. Ahí para sus títulos y sus apuntes. Yo lo llamo el drama escondido de la mediocridad. Y en segundo lugar, vamos a hablar de lo que se llama el ciclo vital, que es lo que ustedes encuentran en el tablero y que está en sus pantallas en este momento. El drama escondido de la mediocridad y el ciclo vital, esos son nuestros temas en esta ocasión. Entonces, empecemos con lo que llamamos el drama escondido. Hay dramas, o es decir, situaciones complejas, que producen mucho daño, que tienen mucho impacto y que son muy visibles. El ejemplo típico en la iglesia es el problema de los escándalos. Cuando surge un escándalo, cuando los medios de comunicación, con esa morbosidad que les caracteriza, se solazan, mostrando los detalles escabrosos, dolorosos, vergonzosos de alguna situación. Sobre todo, a todos nos duelen, debemos decirlo, las situaciones de abuso, abuso de poder, abuso verbal, abuso sexual, que tristemente se presentan en algunas instancias de la iglesia. Ese es un drama público, ese es un drama muy visible. Pero no debemos caer en el error, hermanas queridas. No debemos caer en el error de pensar que ese tipo de drama es el único problema de la iglesia. Hay problemas que son ocultos, subterráneos. Yo hago esta comparación. Piense usted lo que es un deslizamiento de tierra. Hace poco, en nuestro departamento de Antioquia, aquí en Colombia, se presentó, pues ya son varios, de hecho es los deslizamientos que se han presentado. Y es terrible ver lo que tienen que vivir esas personas, con la pérdida de sus seres queridos, gente que queda sepultada, viviendas que desaparecen sin dejar rastro. Es terrible el deslizamiento de tierra. Pero hay otro problema, y ese otro problema es la erosión. Y la erosión no hace ruido. La erosión va desgastando, desgastando el suelo, va dañando la estructura de las montañas, arruinando cultivos, y la erosión no es escandalosa. Pero aunque no hace escándalo, sí hace daño. Entonces yo hago esa comparación, cuando lo relacionamos con nuestra iglesia, con nuestra fe. Esa iglesia a la que le hemos entregado nuestra vida entera. Mire usted, un escándalo es como un deslizamiento, todo el mundo se da cuenta, salen las noticias, tantos daños que se han causado. Pero así como en las montañas hay deslizamientos, pero también hay problemas de erosión, así también en la vida de la iglesia hay escándalos y hay una erosión del corazón. Erosión del corazón. ¿Y cuál es la erosión del corazón? Es esa pérdida de alegría, de esperanza, de generosidad, de espiritualidad. Exteriormente no se nota. Exteriormente seguimos cumpliendo nuestros horarios. Seguimos respondiendo a los cronogramas. Seguimos bajo un régimen de obediencia. No hay grandes faltas quizás en nuestros votos, por lo menos no muy visibles. Pero el corazón está erosionado. Erosión en el corazón. ¿Cuáles son los síntomas de la erosión en el corazón? Son los que he mencionado. Se va perdiendo, casi imperceptiblemente, se va perdiendo, ¿qué? La alegría. Se va perdiendo la esperanza. Se va perdiendo la generosidad. Y se va perdiendo una palabra que a mí me impactó mucho en los primeros años de mi sacerdocio. Esa palabrita me la dijo un sacerdote en la confesión. Fui yo a confesarme y el sacerdote con mucha sabiduría se dio cuenta que yo estaba como vuelto un nudo, como enredado conmigo mismo. Y entonces me dice, varias veces me dijo, ágil, ágil, hermano querido, ágil, Dios te quiere ágil. La agilidad. Agilidad que significa la capacidad de no enredarse con el día a día, con el problema, con el pequeño fracaso, con la dificultad que tuve con una hermana, con un apostolado que no me salió bien, con una nueva enfermedad o dolencia que apareció. Ágil, ágil, decía este bendito sacerdote. Ya murió. Casi todos los sacerdotes que han sido mis confesores ya han muerto. Por eso, no me quieren confesar ahora. La agilidad. Entonces mire las cosas, ¿cuáles son los signos de erosión? Escriba que eso le conviene. Los signos de erosión son, se pierde alegría. Alegría se pierde, se pierde esperanza. La tercera es, se pierde generosidad. Y se pierde agilidad. Si usted ha detectado en su corazón que estas cuatro, que son los síntomas vitales, hermanas amadas, estos son los síntomas vitales. Si usted siente que esos síntomas van decayendo, decayendo, pero no van a decaer como el deslizamiento, como el alud. Porque es que el alud, el deslizamiento, es algo en lo que uno pues se da cuenta perfectamente. Y tristemente quizás hay ocasiones en que hemos cometido errores tan graves, tan visibles, que eso ha sido como un alud. Pero la mayor parte de nosotros, más que caer en esos terribles deslizamientos, estamos sufriendo un drama oculto. Y el drama oculto es la erosión espiritual. le repito las cuatro palabras claves. Se pierde alegría. Se pierde esperanza. Se pierde generosidad. Se pierde agilidad. A veces uno mismo no se da cuenta. Un compañero mío de comunidad, en alguna reunión que tuvimos hace unos años, un compañero mío de comunidad hacía este comentario, después de que tuvimos un compartir muy amable de esos encuentros que Dios a veces regala, que son fraternos, y hay risa, y hay recuerdos, y anécdotas. Y decía este hermano, decía, tenía yo la risa muy escondida, tenía yo la risa muy perdida, este encuentro me ha servido para recuperar, recuperar alegría. Uno mismo no se da cuenta cuando va perdiendo alegría. Estos síntomas espirituales, de las cuatro palabras que les he dicho, estos síntomas espirituales, hay que compararlos con algunas enfermedades que los médicos detectan casi siempre cuando nos mandan a hacer esos famosos exámenes. Y entonces le hacen a uno, uno se siente divinamente, le hacen un examen y dice, usted tiene un problema de hipertensión. y dice uno, ¿yo? Sí, usted. Tiene un problema de ácido úrico o tiene un problema de triglicéridos y no se nota. Tiene un problema de azúcar y no se nota. ¿Por qué? Porque eso se ha ido amontonando, se ha ido complicando insensiblemente. es un drama oculto, drama oculto. Algunos han dicho que la hipertensión es un poco dramática la palabra pero estamos hablando de dramas. Han dicho que la hipertensión es el asesino silencioso. La persona está bien, está bien, está bien y después ya no está, se murió. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Había un problema que se venía acumulando. Así sucede con la erosión. La erosión espiritual que nos roba la alegría, que nos roba la esperanza, que nos roba la generosidad y también la agilidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta mediocridad? Estamos en la primera parte de esta charla. ¿Cuáles son las consecuencias de esta erosión? Como todo sucede de una manera tan silenciosa y de una manera como tan procesual, uno no se da cuenta. Entonces, ¿cómo percibir estas consecuencias si son casi invisibles? yo he comentado varias veces la razón por la que empecé a grabar las oraciones de la liturgia de las horas. Como he tenido este servicio de retiros y de misiones, entonces yo me empecé a dar cuenta que cada vez rezaba más rápido y peor. uno de los grandes errores que uno puede cometer, se los digo por experiencia porque el primer mediocre soy yo, uno de los peores errores que uno puede cometer cuando uno reza solo es rezar mentalmente. Lo peor que se puede hacer. Por lo menos ese fue mi caso. Es decir, cuando uno está leyendo, solamente leyendo y no integra su voz. Yo me acuerdo un día en que fui a rezar mis vísperas en algún viaje por allá en otro país, fui a rezar las vísperas, terminé vísperas en siete, ocho minutos. Eso se llama mediocridad. Cada vez estaba rezando más rápido y peor. Entonces estas grabaciones que luego las pongo al servicio de todo el mundo a través de internet, yo las hice en primer lugar pensando en mí. Porque resulta que las oraciones grabadas que son despacio, con canto, con todo, duran entre diecisiete, veintiuno, veintidós minutos. Puede parecer una tontería, no lo es. Yo he visto cómo ha mejorado la calidad de mi oración. Bendito sea Dios. Pero me tocó ponerme en la tarea porque con eso de estar rezando mentalmente yo cada vez estaba más erosionado. Hermanas mías, en este retiro yo no les estoy hablando de cosas imaginadas o leídas. Estas son cosas vividas. Esto es lo que le pasa a uno en la vida real. Bueno, entonces, ¿cómo se detecta la erosión? Si es una cosa tan lenta, tan escondida, ¿cómo se detecta? Las primeras personas que detectan la erosión son nuestros superiores. Uno mismo no lo detecta. Usualmente son los superiores los que detectan la erosión espiritual. y observe por qué. Porque las cuatro palabras que son las que nos sirven de orientación. Por ejemplo, se pierde, dijimos alegría, esperanza, tomemos la generosidad. Nuestros superiores con mucha frecuencia necesitan generosidad. ¿Qué pasa cuando un superior necesita a una persona para una vacante, para un cargo importante, pero difícil, por muchas razones, por las razones que sean? Y entonces empieza a conversar. A ver, vamos a hablar aquí con la hermana Clodobea. No, hace así como una cara de que bueno, si usted trae una grúa y me saca, pues, será. Y hacen una cara así de que me va a matar y pesará sobre usted mi muerte. Pero bueno, si tiene una grúa para sacarme, sáqueme entonces, sáqueme. Entonces, no se pudo con Clodobea. Muy difícil. Entonces, vamos con hermana Hermenegilda. Hermana Hermenegilda. Hermenegilda. Ay, madrecita, eso no me lo pida, por favor. Por favor, eso si no, empieza a llorar. La una se queja, la otra llora, la otra entra en un problema personal. Usted, ¿por qué me hace la guerra? ¿Por qué? ¿Yo qué le he hecho? ¿Por qué me ataca así? Entonces, la generosidad desaparece. La generosidad desaparece. Entonces, nuestros pobres superiores empiezan a sufrir porque no encuentran con quién. No aparece la generosidad. De la misma manera, tampoco aparece la alegría, la esperanza. La esperanza, la esperanza es algo indispensable para el corazón humano. La esperanza no es un adorno. Varios predicadores y teólogos entre ellos, nuestro querido Papa Benedicto, han hablado de cómo la esperanza es indispensable para el corazón. ¿Por qué? Porque la esperanza es la que te abre el futuro. Una persona sin esperanza no tiene razones para levantarse de la cama. Una persona sin esperanza no tiene razones para vivir un día más. Entonces, ahí sí que se nota ese encallamiento y hay comunidades que se encuentran a veces en esa situación. Entonces, los primeros que detectan la erosión espiritual indudablemente son nuestros superiores. Indudablemente. y en la hablando de votos en el área donde más se nota la erosión siempre es la obediencia. Ahí es donde más se nota. Porque si usted observa varias de estas cuatro palabras varias de ellas tienen que ver con qué? Tienen que ver con la obediencia. obedecer o mejor dicho hacer que obedezca una persona sin alegría produce un desgaste emocional terrible en el superior. como les dije de la hermana Clodobea y la grúa traiga la grúa entonces yo aquí esperaré me sacan en peso eso causa un desgaste emocional muy fuerte es difícil muy difícil bueno pero viene la pregunta y cómo uno puede detectar su propia mediocridad porque este es un curso de santidad para mediocres para nosotros los mediocres algunas de ustedes quizás se encuentran en un alto grado de perfección y entonces dirán bueno esto que le sirva a todas esas mediocres probablemente algunas sentirán eso pero como están en alto grado de perfección pues tienen alto grado de paciencia entonces se aguantan el retiro porque están en alto grado de perfección cómo detecta uno esa cómo detecta uno esa mediocridad dentro de uno mismo esa erosión espiritual yo creo yo creo que la detecta uno especialmente en lo que tiene que ver con la palabra esperanza y con la palabra agilidad sobre todo con esas dos palabras la palabra agilidad la agilidad la agilidad ya les dije que es una palabra favorita mía desde aquella confesión de hace muchos años la agilidad tiene que ver con aquello que tú emprendes con aquello que tú comienzas con aquello que estás dispuesto a cambiar esa es la agilidad y yo quiero contarles una anécdota de familia una anécdota autobiográfica hace unos pocos años murió en un accidente un sobrino mío en Estados Unidos si les hablo de muerte y si les hablo de accidente ya ustedes se imaginan lo doloroso que eso es viajamos de aquí de Colombia a Estados Unidos con mi padre y estuvimos unos días allá en casa de mi hermano acompañando no solo el proceso del funeral sino unos pocos días de duelo en aquel momento mi padre tenía 80 o un poco más de años de edad caminábamos por aquellos lugares un lugar muy bonito de California por calles por parques conversábamos en varias ocasiones caminábamos él y yo y hablábamos de muchas cosas por supuesto no solo del luto que todos padecíamos aquí es donde viene la parte que quiero contarles en una de esas caminatas me dice mi padre 80 81 años de edad ¿sabes que quisiera venirme unos años aquí a Estados Unidos? yo me quedé sorprendido toda la vida él ha sido residente de este país que es su país y le pregunto mientras seguimos nuestra amable caminata ¿y por qué quieres venir a Estados Unidos? me dice él quisiera hacer como un curso de inglés quisiera aprender un poco de inglés 81 años de edad quiere emprender un curso de inglés y él no quería no me pongan a mí pantallitas ni libros yo quiero ir allá y sentarme y hacer el curso eso es lo que queremos decir con la palabra agilidad la capacidad de emprender algo de empezar algo entonces pregúntese usted aquí tenemos de distintas edades pregúntese usted ¿cuáles son sus emprendimientos? o es que los emprendimientos son solamente para la gente jovencísima yo tenía una deuda perdón que me pongo así como si fuera un poco de referencia o de modelo yo tenía una deuda con un autor que quiero mucho Luis de Granada cuando llegó esta cuaresma yo le dije al señor yo quiero vivir esta cuaresma como con algo que me cueste un poco y resulta que de lo que más me escasea a mí es el tiempo o sea para mí añadir alguna cosa a la agenda siempre es un sacrificio en términos de sueño de descanso de algo entonces le dije al señor bueno por esta cuaresma voy a hacer un pequeño sacrificio me voy a acercar a una obra que le tenía ganas hacía tiempo se llama la guía de pecadores de Luis de Granada y me puse en la tarea no solo de leerla sino de leer en voz alta para publicar fragmentos de esa obra que es un clásico de la espiritualidad católica que estás emprendiendo tú a veces uno no cree que pueda emprender nada a veces uno se deja aplastar por las circunstancias y simplemente se arrincona a sus 76 años de edad o cosa parecida mi madre a la que siempre le gustó mucho el tejido varias de ustedes la conocieron de las cosas que le encantaban a ella era tejer empezó a hacer tejido un mantel un mantel para una mesa de ocho puestos yo la veía avanzar en su tejido empezó el tejido como a los 75 76 años yo no sé nada de tejidos pero lo que sí sé es que no le rendía es que eso tiene demasiado trabajo pero ahí estaba ella con su tejido con su constancia emprendió a sus 76 o más años yo no sé es que no tengo la cifra precisa ella emprendió su tejido lo terminó como un año antes de morir pero lo terminó entonces uno tiene que examinarse en la agilidad la agilidad es que estoy empezando es algo que uno tiene que preguntarse yo tengo un testimonio de agilidad en mi propio convento acaba de cumplir 89 años de edad el querido padre popularísimo Pachito Pardo yo le doy ánimo y le digo que en ese convento tenemos un proyecto que se llama Pachito 100 cumplió ya 89 ¿por qué digo que Pachito es un ejemplo de agilidad para mí? porque Pachito Pardo sacerdote dominico ha cumplido todos esos años de edad y de sacerdocio y él sigue haciendo nuevos amigos gente nueva lo busca para confesarse o para que haga una oración personas jóvenes y no tan jóvenes a sus 89 años de edad él está haciendo nuevos amigos y trata claro la memoria ya no es la misma de hace unos años pero él hace su esfuerzo de acordarse del nombre de cada persona porque son sus nuevos amigos examínese usted en la agilidad y en la esperanza examínese usted no centre su atención en lo que no puede no centre su atención en yo antes sí y ahora no que esa es una de las tentaciones del demonio especialmente cuando uno ya pasó la mitad de la vida hay una frase que el demonio repite con gusto a los oídos de la persona mayor tú antes sí pero ahora no antes si usted era de una movilidad y una capacidad de trabajo ahora no antes podía ahora no puede antes hacía ahora no hace ese es lenguaje del demonio para hundirlo a uno en la amargura en la tristeza antes sí y ahora no cuando me dice mi papá con 81 años de edad yo quiero aprender inglés me voy a venir aquí a Estados Unidos a aprender inglés imagínese que yo hacía cursos tengo que volver a hacerlos es que esto de pandemia nos ha parado a todos pequeños cursos de filosofía el último curso que alcancé a hacer fue sobre Platón el filósofo y ahí estaba mi papá aprendiendo sobre Platón entonces pregúntese no lo que no puede lo que antes podía y ahora no pregúntese lo que ahora sí puede mi mamá no le pidió permiso a nadie para decir voy a hacer un mantel tejido todo tejido solo hilo voy a hacer un mantel de ocho puestos ella no le pidió permiso a nadie se puso y lo acabó ahí quedó el hermoso mantel esos manteles son pesados entonces cuidado con la erosión espiritual una última anotación y pasamos a lo del ciclo vital la erosión espiritual es una tentación muy frecuente y una situación muy frecuente en las edades avanzadas como la mía pero eso llega en todas las edades el profeta Isaías lo advierte se cansan los jóvenes se fatigan pero los que esperan en el Señor como las águilas renuevan su juventud o sea que también hay erosión espiritual en los jóvenes y hay que tener mucho cuidado con la erosión espiritual de los jóvenes porque la persona mayor cuando le llega la oración la oración no sino la erosión la persona mayor cuando le llega la erosión espiritual adopta una posición típica de nuestro amado departamento de Boyacá es decir dice lo que fue fue entonces la persona si le llega la erosión espiritual dice bueno ya que ya a estas alturas que a veces dicen lo que fue y otras veces dicen lo que fue lo que fue fue la persona mayor no tiende se dan casos pero no tiende a salirse de la congregación en cambio la erosión espiritual en las jóvenes produce una tentación adicional que es todavía estoy a tiempo todavía puedo hacer otra cosa yo todavía cotizo en el mercado y entonces como cotizan en el mercado se van a cotizar esto es para advertir que la erosión espiritual sucede en todas las edades por eso decía San Pablo el que esté en pie mire no caiga pasamos a nuestra segunda parte el ciclo vital el ciclo vital es la expresión que utilizamos para referirnos al proceso que solemos vivir los seres humanos frente a lo que es nuevo a ver si me logro explicar cuando uno presenta el ciclo vital que ustedes lo tienen ahí en el tablero con ese ciclo vital uno cree que se refiere pues a toda la vida y en general es cierto el entusiasmo suele ser típico de las personas más jóvenes no siempre pero suele ser típico la madurez personas que ya están un poco más con un poco más de edad y luego viene una etapa que podemos llamar de despojo o sea que este ciclo vital de alguna manera describe el arco que uno realiza en su vida pero pasa una cosa si usted lo examina bien este mismo ciclo se da dirían los matemáticos como de una manera fractal se da en cada nueva experiencia que uno tiene piense por ejemplo una obra específica esa obra específica puede ser un colegio y vamos a suponer que usted es directora de un colegio usualmente en el proceso de ser directora usted vive estas mismas tres etapas un cierto entusiasmo a ver aquí cómo son las cosas qué se puede hacer luego una etapa larga prolongada de madurez donde usted aprende aprende a moverse aprende a lograr resultados aprende muchas cosas y hace muchas cosas y luego llega ese momento en el que usted tiene que salir entonces viene un despojo cada asignación que uno vive en la vida religiosa me refiero a los lugares donde lo lleva la obediencia también son esta misma experiencia suele haber entusiasmo después madurez y después despojo esa realidad ese ciclo vital es algo natural es decir esto se va a dar siempre lo que uno puede cambiar es cómo vive el ciclo vital ahí es donde entra usted porque esto se va a dar necesariamente se va a dar hay un comienzo hay un trabajo y hay una salida si usted es maestra vive esto quiero decir formadora si usted es superior a vive esto esto se va a dar el arte está en cómo vivir sabiamente el ciclo vital ese es el punto esa es la pregunta fundamental de nuestro retiro cómo vivir sabiamente el ciclo vital porque esta realidad se va a dar concretamente la parte del despojo se va a dar entonces eso sucederá pero la pregunta es cómo lo vas a vivir tú esa es la pregunta porque hay personas que viven el entusiasmo con superficialidad luego viven la madurez con egolatría y luego viven el despojo con amargura hay que cuadro tan triste dios mío pero si yo fuera usted como estamos buscando la sabiduría yo escribiría escribiría como es entusiasmo cuidado convivirlo con superficialidad la madurez a veces a veces se vive con egolatría y esas personas también las conocemos y también están en la iglesia es aquella persona que siempre tiene que presentarse como protagonista cuando yo recibí esto era nada pero ahora mire lo que yo entrego hay como una especie de exhibición del ego eso nos tienta a todos a todos nos tienta y cuando ya llega el despojo cuando ya le dicen usted no volverá a ser superior es más va a ser inferior no voy a volver a ser superior no ni volverá tampoco a ser rector ni volverá tampoco a ser párroco nada de eso volverá entonces la persona se queda así como entristecida y se envuelve en las cobijas amplias y pegajosas de su amargura y dice nadie nadie me entiende nadie valoró nadie entonces esas son las tentaciones que no escribí todo en el tablero porque no cabe todo la manera mala de vivir el ciclo vital es esa se la repito por si alguien no escribió me interesa es que si la persona no escribe empiece a sentir cargo de conciencia que pasa conmigo que no estoy escribiendo entonces cuidado con que el entusiasmo se vuelva medio no no Dios ve por lo que hay que escribir cuidado con que el entusiasmo se vuelva superficialidad que ese es el peligro en postulantes novicias y algunas etapas de las junioras que hay un entusiasmo y hay una alegría y son cajitas de música y no sé qué pero hay que ver si hay superficialidad o qué es lo que hay number two cuando llega la madurez el peligro es la tentación es egolatría es la exhibición perpetua del yo yo logré yo conseguí yo hice nadie lo había hecho yo lo logré anoche estaba viendo un video cortico sobre la ciudad de Persépolis la que era la capital el centro administrativo del imperio persa y uno de los reyes más importantes de los persas por allá en el siglo como sexto antes de Cristo fue Jerjes bueno ese Jerjes cualquier pared que levantaba mandaba poner una placa le doy gracias a los dioses los persas tenían todo un panteón y había un dios supremo que se llamaba Aura Mazda le doy gracias a Aura Mazda y todos los dioses que me permitieron pegar estos dos ladrillos la egolatría cualquier cosa que se hace a ver que pasa con el aplauso a ver que pasa con el reconocimiento y luego llega el despojo y la tentación del despojo es la amargura eso es el ciclo vital te llegará a ti como me llegó a mí como nos llegará a todos eso es así y en cada cosa es así a mí me conmueve mucho el caso de los misioneros sobre todo de aquellos que gastaron muchos años en otro lugar yo tuve ocasión de predicar un retiro en la ciudad de Palencia en España el retiro era para nuestras queridas dominicas contemplativas pero yo me hospedaba donde los padres varios de los padres que estaban ahí habían sido misioneros precisamente de este lado del Atlántico habían sido misioneros que se yo sobre todo en Perú que yo me acuerde entonces imagínate 25 30 veces hasta 40 años y luego retornar a su país a España prácticamente a morir ciclo vital como vivió esa persona ese tiempo misionero primero con entusiasmo de la juventud joven sacerdote luego un trabajo intenso en su madurez y luego un día adiós 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 tengo que volver a España despojo eso eso es así eso se cumple siempre y yo estoy agradecido con Dios que nos permite hacer estas reflexiones a los que somos un poquito mayores y también algo de juventud que nos acompaña porque sabe que yo hubiera querido que de joven me hubieran hablado estas cosas probablemente hubiera vivido mejor que es lo que propone el mundo que no está todo malo pero que es lo que propone el mundo con respecto al ciclo vital el mundo propone que cuando llega la etapa el entusiasmo estés lleno de alegría que cuando llega la madurez cultives el éxito y que después la vida se te vuelva a vacaciones esa es la propuesta del mundo fíjense que esto se cumple incluso en el matrimonio todos tenemos cerca gente que se quedó viuda vive en este proceso la alegría del recién casado luego tratar de tener una familia bella y luego llega el momento del despojo se le fue su esposo se le fue su esposa y de ahí se fueron los hijos y de ahí en adelante ahora yo que hago pues por aquí algunos lo viven como dijimos con amargura y algunos viven su madurez con egolatría y algunos viven su entusiasmo con superficialidad sabe que a mí me preocupa mucho la superficialidad con la que la gente se está casando hoy no es maravilla que luego se produzcan tantos divorcios es que viven con una gran superficialidad viven su matrimonio hay algunas chicas me refiero a la mujer porque suelen ser las que ponen más cuidado en tantos detalles que como van a ser los pajaritos de las flores de los arreglos del pasillo de la capilla de no se que quieren que todo sea perfecto en la boda y no preparan el matrimonio escriba esa frase que le conviene para que de consejos a sus amigas quieren una boda perfecta pero no preparan el matrimonio porque el matrimonio no es solo la boda alegría superficial y entonces el día de la boda se sacan y se sacan fotos y no resisto la tentación de contarle aquí lo que me dijo un amigo mío fotógrafo en otro país él tiene una pequeña empresa o tenía creo que la sigue teniendo una pequeña empresa que se dedica a hacer cubrimiento gráfico de eventos eso no es solo sacar fotos eso sacan fotos y videos y estudio y casting y bueno hacen una cantidad de cosas entonces le pregunté una vez en una boda usted y su equipo porque él tiene su equipo de fotógrafos y de camarógrafos es una cosa grande en una boda ustedes ¿cuántas fotos sacan? aterrese la cifra que me dijo entre tres mil y cuatro mil fotos porque muchas de esas fotos son imperfectas entonces vamos a tomar la foto de la novia aquí con los suegros entonces toman una foto no señor toman diez quince fotos de ese momento porque toca encontrar la foto en la que todos tengan los ojos abiertos en que la suegra no quede haciendo mala cara la inmensa mayoría de las fotos se pierden sacan de entre tres mil y cuatro mil y a veces más fotos bueno pero la historia ¿a qué va? eso es para que ustedes se den cuenta cómo preparan la boda ¿no? pero mi historia ¿a qué va? hermanas queridas mi historia va a que ellos hicieron un contrato usted se imaginará eso vale mucha plata pero mucha entonces ellos hicieron su contrato hablemos en dólares que fue lo que él me dijo eran bastante más de mil o de dos mil dólares el cubrimiento de ese evento mucho más yo no sé si eran tres mil en fin no me pidan cifras pero eran bastante plata después de que han tomado todas las fotos y los clips de video viene el larguísimo proceso de selección entonces de cada escena toca escoger cuál es la mejor foto ese proceso de selección toma a veces semanas porque luego de todo eso sale un libro impreso y salen bueno una cantidad de materiales audiovisuales cuando ellos terminaron de hacer toda su selección y ya tenían listo el material de la boda fueron a cobrar la otra parte del contrato porque les habían dado un adelanto obviamente no les querían pagar porque no les querían pagar porque ya la pareja estaba en proceso de divorcio no me estoy inventando nada yo quisiera que fuera un chiste no lo es no me estoy inventando nada esa es la superficialidad entonces el mundo quiere que nos concentremos en la alegría el éxito y las vacaciones alegría éxito y vacaciones nosotros terminamos esta charla queridas hermanas con lo que aparece en la última columna no es que esté mal tener alegría ni tener éxito ni tener descanso o vacaciones claro que no está mal no está mal pero hay un modo cristiano de vivir el ciclo vital para salvarnos de la mediocridad que a todos nos acecha porque a todos nos acecha la mediocridad para salvarnos de esa mediocridad hay un modo cristiano ese modo cristiano cual es es lo que aparece en la columna de la derecha formación servicio y ofrenda entonces lo propio de esta etapa de entusiasmo que es está bien que haya alegría pero que no falte formación porque si no si no estamos en la superficialidad mucha alegría mucha alegría ay mira como me quedó el hábito mira no sé qué no es que esté mal que haya alegría pero la alegría tiene que ir temperada por la formación no está mal que tengas éxito pero el éxito tiene que ir temperado por el servicio que estoy de párroco y archimandrita de no sé qué lugar por ejemplo piedra perdida cual es su oficio padre soy el archimandrita de piedra perdida bueno mucho gusto no tengo ni idea que es una archimandrita pero mucho gusto mire está bien que usted tenga éxito señor archimandrita pero concéntrese en el servicio porque su tiempo de archimandrita se va a acabar todo tiempo se va a acabar todo tiempo usted no va a tener la salud que tiene usted no va a tener las fuerzas que tiene usted no va a tener la memoria que tiene entonces no concentre su vida en el éxito concéntrese en el servicio y luego el mundo quiere que uno viva de vacaciones ya se retiró ya se jubiló yo en otra época yo fui la provincial yo era la rectora yo salía a ese balcón de la rectoría 1340 niñas en silencio con mi sola presencia ahora no me hace caso ni el perro de la casa entonces claro esa hermana cuando termina todo su ciclo vital vienen las vacaciones pero que pasa que la hermana que se paraba al frente y 1340 niñas en silencio y cuidado hablar silencio eso las dominaba con la presencia bueno ya ella se jubila y entonces que pasa que queda en vacaciones dos meses de vacaciones ocho meses de vacaciones tres años de vacaciones entonces ya las vacaciones ya no parecen tan bonitas en Irlanda los sacerdotes jubilados se dedican a jugar golf debo reconocer que de las muchas cosas que me gustaron de Irlanda esa no yo pienso que un sacerdote puede hacer mucho bien aunque sea mayorcito puede hacer mucho bien pero bueno Dios los bendiga en todo caso el mundo quiere que vivamos perpetuas vacaciones no señor uno vive en ofrenda ese es el ciclo vital vivido de la mejor manera cuidado con la columna que nos hizo falta aquí aquí nos faltó superficialidad egolatría amargura cuidado con eso no es que esté mal la columna del centro repito pero quedarse uno solo en eso es quedarse con muy poco el modo cristiano es el que aparece acá en la juventud formarse en la vida adulta servir y al final de mi ciclo ofrecer gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu y al espíritu de los espíritus amén de la vida el espíritu Gracias.